Los juegos que inventaste, los besos infinitos, los eternos... Hola, hola, les saluda Carlos Guzmán. Yo como buen desamparadeño, junto a ustedes hemos hecho grandes esfuerzos para controlar esta situación tan difícil en la que nos encontramos, para mejorar el nivel de alerta que nos han impuesto en el Ministerio de Salud. Todo eso lo podemos lograr con nuestro esfuerzo personal, guardando la distancia física, guardando las recomendaciones sanitarias, utilizando protección, estando de larguito en los lugares públicos. Para lograr esa ansiada reactivación económica que queremos todos los desamparadeños, debemos bajar la cantidad de contagios, y eso solo lo podemos hacer siguiendo las recomendaciones. Desampa trabaja y se cuida.